vamos a comenzar aplicando corrector y como veis yo defino muy bien la ceja con el corrector y esto lo utilizo también como base para mis sombras a continuación voy a aplicarme una sombra de un color coral satinado y también la voy a difuminar un poquito hacia arriba del párpado para que quede más sutil este look ahora voy a aplicarme una sombra de color blanco mate y en la zona del lágrima lo que voy a hacer es aplicarme un pigmento que es un color entre verde y dorado no se aprecia muy bien pero voy a trabajar en ello, en mejorar un poquito la calidad de los colores tenerme un poco de paciencia después voy a pasar a mi delineado desde siempre y lo haré con el de Maybelline en gel que ya sabéis que me encanta, es mi favorito voy a delinear también las pestañas inferiores y ahora para que el look quede como un degradado de colores voy a aplicar un poco de sombra negra mate en la esquina del párpado y así voy a ir difuminando un poco el delineador después voy a arreglar las cejas con la pomada de Anastasia Beverly Hills que ya sabéis que es el producto que estoy utilizando ahora muchísimo para arreglar mis cejas ahora un par de capas de máscara de pestañas estoy utilizando este rímel de Essence que se llama I Love Spring y me encanta, además es súper económico me parece que ronda los 3 euros o por ahí, o 3.50, una cosa así y funciona muy bien voy a aplicarme pestañas postizas estoy utilizando unas que compré en Aliexpress son súper económicas voy a tratar de dejaros el link abajo en la cajita de información por si alguna quiere probarlas y sobre todo si estáis empezando pues no hace falta que os gastéis muchísimo dinero en pestañas postizas yo os voy a dejar estas que estoy usando ahora me voy a aplicar la base de maquillaje que es la que estoy usando últimamente de L'Oreal por cierto ahí en el vídeo veis que he utilizado pestañas postizas pero estoy utilizando pestañas dobles o sea, me he puesto unas primeras y después a continuación he añadido otras pestañas más si queréis que os deje un vídeo de cómo lo hago explicando paso a paso pues me lo podéis dejar en los comentarios y bueno, ya veis que el vídeo va corriendo y ya me he aplicado el corrector y ahora estoy aplicando un poquito de bronceador y ahora mismo estoy aplicando lo que es el contorno me gusta definir el pómulo y como veis lo defino sobre todo para que me aumente un poco lo que es el moflete para que se vea como más definido ahora voy a aplicar un poquito de iluminador en esta área del ojo y bueno, pues ya estaría el look de maquillaje terminado vamos ahora con el peinado voy a cepillarme muy bien el cabello ya que mi cabello es rizado y si no lo hago bien pues luego no va a quedar bien el peinado con la plancha entonces tómate tu tiempo en hacer esto si tienes el cabello como yo y ve cepillándolo ahora vamos a ir con el peinado en la plancha y quiero un peinado que se vea natural que no se vea muy definido lo quiero liso pero con un poco de movimiento y volumen entonces lo que hago es alisarlo y cuando voy a llegar a la última zona del cabello a las puntas pues simplemente giro la plancha y eso hace que adquiera volumen me gusta mucho este peinado cuando no sé qué hacerme además me parece muy elegante tengo un vídeo sobre este tipo de peinado paso a paso si lo queréis ver también va a estar abajo en la cajita de información el link a el peinado y bueno ahora vamos con la siguiente parte y ahí estoy trabajando el cabello con mi plancha ya veis que con una sola pasada de la plancha es suficiente amo estas planchas porque hacen el trabajo súper rápido y eso que mi cabello es un cabello difícil de dominar pero estas planchas me ayudan muchísimo y eso que queremos y ahora en esta área de la nuca lo que voy a hacer es peinarlo hacia adelante y hacia arriba ya sabéis que esto me gusta hacerlo para que quede con más volumen y bueno eso es lo que voy a hacer básicamente en esta parte lo peino hacia adelante y lo giro hacia adentro para que luego la punta quede girada hacia afuera parece un trabalenguas esto pero es así como lo hago, como veis en el vídeo y ahora en esta última parte lo que he hecho es cardar un poquito la zona de la nuca para que se mantenga ahí el volumen y no me quede aplastado bueno ahora voy a hacerme una raya en medio pero sin más, cardo un poquito no me gusta que la raya quede muy definida, me gusta que se abra donde quiera así de manera casual y bueno ahora desenchufamos la plancha y voy a peinarme un poco el cabello para que no quede tan formal y tan perfecto y eso sería todo por el peinado ya veis que fácil es ya estaríamos a la mitad con el maquillaje y el peinado terminados ahora vamos a pasar a lo que es la ropa y voy a empezar enseñándoles un poco lo que me voy a poner voy a usar este bolso de aquí que es chiquitito, es de imitación de Chanel también si queréis os lo voy a dejar el link abajo y también a los zapatos estos zapatos son preciosos de suite blanco y bueno como veis me he puesto un pantalón super flojo, holgado que es largo y me encanta porque te hace ver super alta también llevo un cinturón dorado para darle un poquito más de elegancia a mi look dentro de que es bastante sencillo, simplemente una camiseta negra básica y un bolsito pequeño y ya estaríamos espero que os haya gustado, os mando un besote fuerte y nos vemos muy pronto aquí en mi canal en el próximo vídeo ¡Chao!